Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Contra la Policía Nacional, por parodia de ella en TikTok. Josmery Toledo, la ex suboficial que renunció a la Policía Nacional del Perú para regir sus sueños como modelo e influencer, arremetió contra la institución al ver el polémico TikTok que colgaron en las redes sociales. No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial, no estás usando el uniforme, estás representando a la institución. Fue el mensaje de la policía que causó polémica en redes sociales, ante el escándalo que causó ese TikTok, los usuarios criticaron a la institución policial y le pasaron la voz a Josmery. Ella respondió, ¿por qué no dijeron eso antes de que me investiguen y me den la espalda? Como se sabe, investigaron a 513 policías por consultar información personal sobre Josmery Toledo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Este TikTok fue una indirecta para Josmery Toledo? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.